¡Hola! ¡Buenas! Bueno, antes de irme a Creativa, lo que voy a enseñaros son estos ATCs que he preparado para intercambiar en Creativa y también estas tarjetas para la asociación Almohadas del Corazón, que son unas Shaker Cards y he hecho seis. También me llevo mi inventario scrapero, así que ¡vamooos! Ya estamos llegando a la Farga del Hospitalet. Estas son imágenes del sábado, como estáis viendo estaba súper súper lleno. Y el jueves, yendo de un lado para otro, no me acordé de hacer ningún vídeo de lo que era la feria, pero estaba súper bien, se podía ver los stands y había los productos llenos. Este es el stand de la tienda de las manualidades, que como habéis visto, los nubos se habían agotado bastante. Porque fueron la novedad total de este año. Y bueno, tenían cosas súper chulas, como son estas letras. Y que nada más, que nos vamos de Creativa. ¡Hasta el año que viene! Y ahora seguimos con lo que son las compras. En primer lugar, las del jueves. Como veis, me han dado esta bolsa, súper grande. Y tengo que decir que no solo es de Creativa, sino que después me fui a Gemma y a Tiger, junto con Mamen y su hermana. Bien, empezamos. En primer lugar, en el Club de la Aguja, me compré el Glossy Accents, las almohadillas para el Blending Tool de las distres, y también estas dos distres grandes, que no tenía. Estaban de oferta al 30%. Luego, me fui a la tienda de las manualidades, y empecé a escoger nubo. Me encantaban todos, pero bueno, me decidí por solo algunos. Aunque bueno, el sábado quise volver y ya no había los que yo quería. Luego, me fui al stand de Aladín, y después de ver una demostración, decidimos comprar todos estos embossing. Rosa, amarillo, naranja, azul, turquesa, lila y rojo. Luego, fui a la mar de washi tapes, y después de estar mirando y mirando los washis que había, decidí elegir estos cuatro dorados, ya que me encantan, y tenían la medida perfecta para decorar mis álbumes, también mi planner, y es que me encanta el acabado con foil, tiene mucha cantidad de washi tape, y es que me enamoraron solo al verlos. Y aquí seguimos con las compras del sábado. Y esta bolsita es la que intenté conseguir, ya que iban abriendo cajas, y lo que salía, salía. Y bueno, por tenerla diferente, y así no caben tantas cosas. Y bueno, me compré este stencil, que me lo recomiendo Cristina Radovan, gracias. Luego compré este kit para poner eyelets, los ojales, que me costó 13,90 en Scrapshoe. Luego también compré estos seis washis, en la mar de washi tapes. En rubí estos charms de plumitas y estos kits, bueno, estos brillantes y el macramé, para hacerme unas pulseritas, para regalar y para mí también. Luego, estas mini maderitas en la tienda de las manualidades, que fue la tienda donde más compré en esta feria. Y luego participé en una ruleta que tocaba en premios, y me tocó un premio, un regalo, que es de esta cinta y una cola blanca. Y esta cinta sirve para enrollar cables, porque se pega así. Y ya por último, el sábado en Creativa decidimos traer un kit de materiales. Yo me traje esta bolsa con varias cosas, decoraciones, elegí un poco lo que yo quería, que era hacer un tag de Navidad, así que me traje también sellos de Navidad, una archival, la base, y bueno, las distres, kit de herramientas, un poco de Glossy, mi sello y cositas así. Y gracias al grupo que organizó Cristina Radovan en su grupo de Facebook, que os dejo también el enlace, pues nos montamos ahí en una mesa un taller alternativo. Y bueno, yo hice este tag, os enseño aquí una foto, y una vez hecho, los intercambiamos, los pusimos en unas bolsas, e íbamos cogiendo. A mí me tocó el de Charo, y es este. Es súper bonito, además, es mi color preferido, así que me encanta. Y con pocos materiales, pues se hizo este tag. Y esto ha sido todo lo que compré en Creativa Barcelona el sábado. Que bueno, bajo mi experiencia, a partir del año que viene, creo que voy a decidir sí o sí ir el jueves, que es el primer día, y el día que más cosas tienen en los stands. Y luego, si repito otro día, pues el sábado porque va más gente, y puedes hacer este tipo de talleres. Pero bueno, me encantó el jueves y también el sábado porque conocí a mucha gente que me reconoció de grupos de Facebook que participo y eso. Y pues intercambiamos momentos y nos lo pasamos súper bien. Que me ha encantado Creativa dos años después de los que fui. Tenía muchos stands de scrapbooking, también de patchwork y de otros temas. Hacían bastantes demostraciones en diferentes stands como en Scrapshoot, también en la tienda de las manualidades, en Aladdín y en otros, muchos, en los que había las demostraciones. Me encantó poder ver cómo funcionaban por ejemplo los polvos de embossing en Aladdín o también ver las creaciones que hacían en otros stands ya que te dan así ideas. Así que con muchas ganas espero ya que llegue la próxima feria creativa para ir, quedar con la gente y pasárnoslo súper bien y sobre todo gastar, gastar y gastar. Y que nada más, os dejo con algunas fotos de lo que ha sido creativa. En primer lugar, un poco más de cerca el tag que hicimos. Aquí estamos parte del grupo del sábado. Aquí un grupo más completo. Aquí con Cristina dándole el regalito que le preparé, un sello personalizado con su logo. Me encanta. ¡Ay, qué manera! ¡Pues todo sin paquetitos! Dadle al like si os ha gustado y que nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!